Cuarto bloque de Noche Express, señora, señor, les recordamos que el agente de inspección vehicular, ahí está la placa en pantalla, le dice que para tener su vehículo en condiciones debe tener la revisión técnica obligatoria a partir del año 2009 para abajo, las condiciones tienen que ser óptimas, la documentación a presentar es cédula verde o título del automotor, recibo de patente y seguro pago, si tiene GNC, tarjeta y oblea correspondiente, evite multas, solicite turno al 03462 461178 435880, el horario de atención, lunes a viernes de 6 a 21 horas, sábados de 6 a 14 horas, inspección vehicular, Venado Tuerto, Sociedad Anónima, Ruta 33, kilómetro 634. Nos vamos a la primera parte de hoy, de este programa, pero continuamos con esta extensa nota que hicimos con nuestro amigo Oscar Pogliotto, que está mostrándonos cómo son las pinturas tridimensionales, cómo se plasma una pintura sobre un lienzo con acrílico, pinturas en 3D, único pintor en el mundo, ahora sabemos que hay dos, Oscar Pogliotto, venadense, argentino y un español con el cual esta semana ya estuvo comunicándose. Señora, señor, escuche, preste atención cómo es un pintor, cómo piensa, la bohemia, cómo desarrolla su técnica en esta pintura tridimensional. Raro de ver, pero hay que ponerse los lentes. Oscar Pogliotto. Y ahora queda plasmado en un lienzo con pintura acrílica, lo que es la pintura 3D, único, como decíamos al principio de la nota, Bueno, ahora nos enteramos, por vos, que hay dos en el mundo, por lo menos hasta ahora. Y cómo se hace esto, porque vos viste en Miami esto, te quedó la imagen y viniste acá y empezaste a plasmar esta pintura. Esta pintura que estamos viendo acá atrás, si vos la tenés, lo voy a correr un poquito, es única, no se ha presentado, no se ha visto en ningún lado. Después le vamos a preguntar a Oscar cómo se llama. Es primicia para esta nota, para Noche Express, para Canal 8 de Bernardo Tuerto, para todo el mundo. Esto es primicia de esta pintura que seguramente la va a exponer en cualquier momento, Oscar, en cualquier exposición o en alguna exposición que se presente. Porque todas estas notas, estas imágenes que veníamos viendo, se presentaron en la exposición en Buenos Aires, en la Biblioteca Nacional. Bueno, ¿cómo? Sin esto que te contaba, porque ahí empezó el relato anterior, en el cual descubro que no hay una coma que correr en mi vida por la búsqueda interior, ¿no? Porque está la fotografía, estuvo la pintura y estuvo el arte digital. Yo sin eso no me hubiera dado cuenta de cómo hacerlo, ¿sí? Porque... O sea que no es al azar, es trabajo y experiencia. Me tocó eso, desde la experiencia. Yo digo, no tengo un conocimiento de nada, porque nunca me gustó estudiar, esa es la verdad. Pero practicaste y te metiste dentro de lo tuyo y experimentaste. Entre una cosa y la otra son 30 años que uno está jugando con algo, ¿no? Porque en definitiva es un juego esto, ¿no? Este, vuelvo. ¿Cómo? Este, gracias a todo eso, gracias al laboratorio fotográfico, a la... Vos te acordás, porque vos sos un tipo de televisión y vos te acordás de esos famosos fantasmas de la tele cuando no se enganchaba, que veías... Sí, sí, que tenías que correr la antena. Exacto. Bueno, es algo así. Vos cuando mirás la... Es lo que veía y lo que me recordaba cuando miraba la televisión sin anteojos, entre dimensiones. Una imagen fantasmada atrás. Exacto. Estaba como mal ubicada la antena. Vos si mirás... Porque lo que pasa es que acá también te encontrás con un montón de problemas a medida que lo vas a... Que te vas... Que vas descubriendo las cosas, porque... La fotografía o la... La cámara de cine es una máquina perfecta. Y bueno, está establecido así. Que vos te pongás los anteojos y si sacás los anteojos vos no ves. Bueno, esto es un cuadro. Entonces no solo vos tenés... Primero tenés que descubrir cómo, sino que después lo tenés que afinar. Claro. Porque vos esto a simple vista lo podés ver igual. Sí. Esto se puede ver a simple vista igual. Pero se ponen los anteojos y ahí cambia la historia. Pero llegar a eso también es hilar muy finito sobre el conocimiento, sobre el descubrimiento. Entonces eso me lleva a todo ese conocimiento, al laboratorio, al arte digital y empiezo a jugar con una imagen. Porque ¿cuál es el secreto? Te voy a decir poco del secreto. Por supuesto. No te voy a dar la fórmula de acuerdo. No, para nada. Todavía no te la voy a dar. Porque es la fórmula, viste hoy. Está bien. Pero es... Es la imagen igual. Es el mismo cuadro de toda la vida. ¿Y qué pasa después? Vos tenés una lente que es cian y otra magenta. ¿Qué hace el cian y el magenta? Te absorbe los colores magentas y los colores cian. ¿Sí? Vos las sombras. Las sombras. Ahí sí te estoy dando la fórmula. Sí. Las tenés que pintar en rojo y las tenés que pintar en cian. No solo las sombras. Vos tenés la imagen, tenés esto. Esta es la imagen real. Arriba de esta imagen real, vos lo tenés que pintar en cian. Y después lo tenés que pintar en... O sea, el mismo cuadro que pinté toda la vida, lo tenés que pintar tres veces en uno. Exacto. Con diferente color. El normal y después en cian y después arriba en magenta. O sea, son tres laburos en uno. Lo que antes era uno, ahora son tres. Y ahí descubrí, guarda, descubrí, ¿qué puedo haber descubierto? El 30, 40% de cómo es esto. Pero los resultados están. Obviamente. Y bueno, esa es la belleza. Decime una cosa. El 27 de marzo hiciste esta presentación. El 27 de marzo, ¿no? Sí, o de abril. No, sí. El 27 de marzo hiciste la presentación en la Biblioteca Argentina, en Buenos Aires. Entonces, ¿cómo tomó la gente? ¿La gente lo interpretó? ¿Creía que estaba viendo un verso? ¿O realmente se pensaba que había entrado en un arte diferente en el mundo? Porque si era la primera vez que se veían cuadros en tres dimensiones, obviamente mucha gente por ahí entiende o quiere creer que le están haciendo un verso. Y yo como descubro que es tres dimensiones. Entonces me imagino la cantidad de consultas. Y porque en Buenos Aires hay mucha gente que le gusta el arte. Y que va en cantidad masiva, ¿no? A ver esto. ¿Cómo lo tomó la gente? Mirá, lamentablemente Buenos Aires yo creo que fue un fracaso. ¿Ah, sí? Sí. ¿En qué? Yo había establecido Pablo Sevilla, ínfimo amigo, ¿no? Sí. La idea, ¿cuál era la primera idea? Era cumplir el objetivo siguiente. Es decir, bueno, vamos, hacemos un... Sentamos un precedente. Esa fue la idea, ¿no? De sentar el precedente, decir, bueno, este loco fue el primero que empezó con la historia. Es decir, un poco para adueñarse, que no te roban la historia, ¿no? Sí, señor. Es decir, bueno, qué sé yo, a uno se le dio. Este, aparte, un pintor, dice, ¿verdad? Este, aparte de un pintor, dice, yo, ve este cuadro y es así. Directamente decían, no, a esto lo hago así. Este, pero más allá, y que es una belleza que empiecen a pintar así, ¿no? Primero, para no estar solo. Este, fracaso en el sentido de que, digamos, bueno, se sentó ese precedente, se dejó, quedó registrado en la Biblioteca Nacional, en las páginas de la Biblioteca, pero no fue ningún medio de... De comunicación. De comunicación. Que esa era un poco la historia, ¿no? Es decir, bueno, cómo lo sentabas al precedente, con un medio de comunicación. Este, bueno, no fue. Pero sí fueron pintores. Sí fue gente de la cual se quedaron asombrados, maravillados de lo... ¿Cómo voy a decir? No, no, sí, es así. Es otra historia. Rompe con todo. ¿No pasó así en Miramar, en la carpa? No, no, Miramar fue todo lo opuesto. Fue un despelote de belleza, ¿viste? La Secretaría de Cultura y Turismo de Miramar tuvo el buen tino de ponerme en la misma carpa que estaban haciendo ese huevo gigante. Y por ahí pasaron 3.000 personas por día. Y de las 3.000, yo digo, bueno, habrán pasado 3.000 para ver esto. Pero todo el mundo se ponían los anteojos. Y la belleza de esto eran los pibes, ¿viste? ¿Viste los chicos? Tan avanzada la juventud y los pibes ahora. Que ellos lo van tomando más rápidamente que todos nosotros. Es una cosa... Pero vos sabés que había gente mayor que se ponía los anteojos y miraba. Y decían, yo no veo un carajo. Claro, no ven la diferencia. Y los pibes hacían así, ¡guau! Era instantáneo. Increíble. Es así, como la computadora. Es algo así como nosotros nacimos con el lápiz. Y los pibes nacen, ¿viste? ¿Cuántas obras tenés hechas en 3D, Oscar? Mirá, estoy por la... Tengo, si está, 8. Y esta es la quinta. Sí, es la quinta. No, es eso. Es 5 hasta ahora. Vendida ninguna. , porque... Lo piloto de Arjoy. Amor. Mi curto. Lo piloto de la provincia... Mi saludo.